Y ahora que te he devuelto el colgante Yo te dedico esta canción Porque tú eres ahora mi corazón Tú eres ahora mi corazón Yo te dedico esta canción Y así va No, no duermo en madrugada No duermo No, no duermo ya nada Apenas unas horas en la cama Paso el resto Ideas fluyen o paran Tú sabes que no puedo ya dormir nada Porque mi mente funciona, no descansa Y yo, ¿qué hago ahora con ella? Está en estado de alarma Despierta, no descansa Ella está ahí tumbada Es mi chica El colgante lo tiene puesto Pero me voy cruzando en la cama La quiero Antes no tenía nadie Solo Pero ella ahora me acompaña Esta es mi vida, es nuestra No, no duermo en madrugada No, no duermo ya nada Nada, nada ya Apenas unas horas en la cama Paso el resto Ideas fluyen, no paran No, no paran Mi cabeza en estado de alarma Por lo que antes me pasaba Antes iba mal Y ahora no pasa nada de nada Todo va bien Por eso Ella está dislocada Estado de alarma Buenas y no malas Gracias por darme lo que soñaba Gracias Porque esta es la vida que deseaba Y la tengo La tengo y no me lo esperaba Gracias Porque esta es mi felicidad No creo lo que veo Pero lo que ves es lo que es Que fluyan las ideas A veces te lo cambian Tus acciones son las que marcan Que vengan esas ideas Que sigan en estado Ya dormiré Así seré feliz Y encontraré Lo que me han cambiado Encontraré Nunca me rindo Siempre lucharé Te quiero y siempre lo quiero